La amistad entre Eugenio Derbez y Consuelo Duval es tan vieja que parece añejarse, o por lo menos eso dio a conocer la conductora de Netas Divinas con una publicación en Instagram en la que Furiosa se le fue con reclamos a la hora cineasta. Sin embargo, no hay que hacer tanta bulla, pues Consuelo lanzó un reclamo que rayó en la comicidad tras realizarlo con gran creatividad. ¿Cuál fue la molestia de Consuelo? Sencillo, se debió a que Derbez no recordó su cumpleaños, mismo que festejó el pasado 11 de enero. Durante el festejo de sus 50 años, la actriz recibió cientos de felicitaciones por parte de compañeros de trabajo y seguidores, sin embargo, Eugenio Derbez brilló por su ausencia. Por lo anterior, el día de hoy Duval decidió hacer pública su molestia al mero estilo de Ludovica Dávalos de P. Luce, personaje casado con Ludovico P. Luce, interpretado por Derbez. En el mensaje en Instagram, la actriz publicó lo siguiente, la gente rumora insecto. Las mujeres dicen que ya no te importo cucaracha de cocina económica, los hombres se me acercan y me acosan animal, y todo porque al sacacopias de mi marido se le olvidó mi cumpleaños, bravo, Ludovico. Eres un esposo ejemplar, lombriz de aguapuerca, sí. La publicación estuvo acompañada con un par de imágenes del famoso programa cómico, La familia P. Luce, donde aparecen Federica y Ludovico en una de sus acostumbradas peleas. Sobre la publicación, Eugenio Derbez no se ha pronunciado, debido a su pausa en redes sociales. Recordemos que el pasado 6 de enero, en compañía de su familia, el actor realizó un Facebook Live, para comunicar a sus seguidores que los Derbez saldrían de viaje con la finalidad de preparar un interesante proyecto. Con información de Instagram, arroba Consuelo Duval y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments